Laurita, cuéntanos, ¿quién hizo a Goten en la batalla de los dioses? Dices que ya lo sabes. Quita eso. Dime. Eduardo Garza, quita eso. Dime. ¿Quién lo hizo? No, te voy a decir, quita eso, no lo vayas a decir. Bueno, dile a la gente. No. Oigan, gracias por ver la batalla de los dioses y algunos que me reconocieron. En la batalla de los dioses no saliste, mamá. Ah, no es cierto, claro. Pero gracias, chicos. Quita eso, Eduardo Garza. Bueno, parece que ya descubrió quién dobló a Goten y pronto lo dirá y la destruirá a la brevedad, ¿verdad? Ay, eso reconocelo. Está bien, no digas quién, pero ¿verdad que la destruirás a la brevedad? Eduardo, te voy a regañar. Bueno, ya me voy porque me va a regañar. ¡Ah! ¡Quita eso! Ya me voy. Bueno, adiós. Mira, y él es Julio, Julio Vélez. Hola. Adiós. Eduardo, no subas eso. Sí, un poquito. Que no. Bueno, mamá. Vean, vean, estoy rojado a la breta.